Advertencia, la siguiente representación no es para nada lucrativa, simplemente dos amigas boludeando en tiempos de COVID-19. Ninguno de los personajes a continuación ha roto la cuarentena en realidad, además de que no son gays. Bueno, excepto por Rin y Haru. Se recomienda discreción, cualquier parecido con la realidad es pura realidad. ¿Pero de qué hablas? Un edit no es un dibujo propio. Wow, tienes manos de gachatuber. Bueno, Yama, esto es muy fregonzoso para mí, pero quiero... Quiero contarte que mi sueño siempre ha sido cantar canciones de Chayanne. Por favor, canta. Mafuyu, lo único que tienes que saber aquí es que no me he lavado las manos. ¡Boom, boom! ¡Pon a gozar tu cuerpo con el boom! ¡Boom, boom! ¡Arre! Ah... Me voy. ¿Se habrá puesto alcohol en gel? ¿De verdad vas a decir esto de los gachatubers? ¿Sabes que está muy mal? Lo diré, no me voy a arrepentir. ¿Pero sabes lo que eso significa? Se te van a desuscribir muchos niños y ellos te dan de comer. Vamos, de verdad, ¿quieres perder todos tus seguidores? Si eso sucediera, me haría un grandísimo favor. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¿Sabes? Me gusta el olor a ajo. No le digas a nadie que me gusta Cachalai. Descuida, mientras que me pongas el pito, todo estará bien. Gracias. Ya te dije que les diré a todos que odio Cachalai. Recapacita, si quieres ser un gran influencer, tienes que evitar tener las comunidades de niños en tu contra, ¿sabes? Años y años calcando dibujos de otros. Por primera vez quiero ser creativo. Estoy... Estoy cansado de usar el Photoshop solamente para remarcar. Quiero... Quiero dibujar. ¿Por qué, loco? Quiero coger. ¡Quiero coger! Hola, me llamo Makoto. ¿Cuándo crees que acabará la cuarentena? ¿Que cuándo va a terminar? ¿Qué acaso no entiendes? ¿Que estamos rompiendo la cuarentena justo aquí? Eh, no, eso es mentira. Oh, Makoto, altavoz de rugby, el pelotudo que tenés. ¡No me toques! Eh, no te metas con mi voz. Te estoy invitando a salir a la costa. ¿Y cómo diablos pretendes que vayamos a la costa si estamos en cuarentena, imbécil? Dale, Jaru, no seas asortiva. Ah, porque mezclaba todo el argentino. A ver, comanda de la pichula. A ver, comanda, ¿te gusta la miel? ¿Tienes que pasarme miel por todo el cuerpo? Mira, esta receta me la dio mi mamá. Creo que me está agarrando fiebre. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué sales sin barbijo? ¿Por qué no sanitizas tus manos con alcohol en gel? ¿Acaso quieres, acaso quieres darme un ataque, Makoto? Por favor, ¿por qué no eres consciente de lo que haces? ¡Sí que estoy consciente, Jaru! Siempre que voy al kiosco llevo mi barbijo y me lo saco para hablar. Además, tengo mi permiso de circulación. Con eso el coronavirus no nos agarra. Oye tú, el gachatuber de ahí. ¿Jaru? Sí, a ti te estoy hablando, imbécil. ¿Así que viniste a burlarte de mi gacha live? Pues, puedes irte por la puerta izquierda porque no voy a dejar de calcar, ¿sí? ¿Pero de qué hablas? Voy a seguir editando el gacha live. ¿No sabes lo que es animar? ¿Pero de qué demonios hablas? Eso es calcar, no importa cómo lo llamen. Oye, ¿de verdad esto es necesario para curar el coronavirus? ¿Por qué nunca lo entiendes, Jaru? No, para, esa no era la voz. ¿Por qué no lo entiendes, Jaru? Yo te voy a enseñar lo que es el realismo. ¿Pero de qué demonios hablas? Eso es calcar, no importa cómo lo llames. Si sigues calcando, si sigues editando, como dices tú. ¡Cállate de una buena voz! ¡Ay, boludo, pará! Te voy a enseñar lo que es ponerle sombras y luz a un dibujo. ¿Me vas a culear? Sí. Creo que odio a tu vieja. ¿Por qué no entiendes que no puedo dibujar? No tengo en pila propia. Calco con hoja arribada y a... Tranquilo, Ash. Ven. Quizás la cuarentena termine pronto. Arre que no. Bueno, lo intenté. Ay, bueno, qué putas. Les dejas alas. ¿Entiendes? Porque nunca va a terminar. ¿Estás llorando? Creo que no debí decir eso. Imagínense el yo grabando esto en la vida real. Dios mío, quiero pegar un tiro. Ay, boluda, no puedo más. Amo tu yalto. Está... Está respirando. Debería besarlo. Es algo que hacen los amigos, ¿cierto? Obvio. ¿Mascoto? ¿Mascoto, estás bien? Macoto. Sin beso, Haru. No ve que estamos en cuarentena. Oye. Oye, detente. A ver si tenés acá calentito. Yo no me dejo panociar por gachatúr. A ver, acá si necesitas. La verdad es que no pude acostumbrarme al sexo virtual, Haru. Papá Alberto se enojará con nosotros. ¿De qué hablas? No estamos afuera. Arre. Estamos en la costa. Ah, sí. Pelotudo. Bum, bum. Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum. Pon a gozar tu cuerpo. Haru, no seas sortiva. Vétete en el agua. Mucho gusto, Pante. ¿A qué tenía que ver? Haru. Quiero hacerte un hisopado ahora mismo. Y así es como pasa el tren roca vacío, Haru. Me encanta, ¿eh? ¿Viste, Haru, que se podía salir? Es todo mentira lo que dicen en la tele. Sobre las cartas la mesa, Haru. Y con mucha verdad. Nada de mentira. Y aquí están las llaves de su nuevo auto. Por favor, no olviden sanic... No olviden sanic... Sanic... No puedo hablar. Haru, no te enojes, pero me olvidé el permiso para circular. Luchemos por la vida. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿Está cansado de cocinar y que le salga todo como el culo? Pues el día de hoy prepararemos... ¿Qué es eso, pescado? ¿Compró muchas almohadas para su sartén? ¿Te la pasás quemando la comida como Mayre Wink? Pues ya no más, porque suscribiéndote a Hazuki VL y a Magalyn AMB, podrá cocinar los tornillos que le faltan a su sartén. ¿Tornillos? ¿Cocinar? ¿No? ¿No? Bueno, malísimo. Con solo darle like a este video y compartiéndolo, podrá atropellar su sartén a gusto. Acá están los huevos que te faltan, Gachatuber. Muchas gracias, Hazuki, por invitarme a tu programa. Me gusta mucho el mango de tu sartén. Y tiene muchos usos más. Es una sartén multiuso, Magalyn. Sirve para ponerle freno al coche. Es súper resistente para que puedas cocinar tus huevos. ¿Son más de plástico esos huevos? Y no solo eso, también cuenta con conexión Wi-Fi y Bluetooth. ¡Bluetooth, Magalyn! Además, cuenta con Spotify y reproductor MP3 para que cocines con los mejores hits del momento. Cuenta con canciones como Breaking Free. Found and Lost. Y la más votada de todos, Torero. Y para dejar constancia de que nuestro producto es solo y puramente de calidad, les hemos pedido a varios de nuestros clientes que nos den una opinión válida sobre nuestro producto. Dígame, por favor, ¿qué le ha parecido la sartén de cobre de Hazuki BL y Magalyn AMB? Bueno, yo antes cocinaba, pero era sin música y tenía que poner el alma en el ruedo. Y eso me ha servido bastante, ahora puedo cocinar como todo un torero. ¡Oh, por Dios! Es tan deslumbrante, es tan brillante, tiene música. Solo vine aquí porque me dijeron que me pagarían 10 dólares. Así que ya saben, guachines, si se suscriben y dan like a todo, pero absolutamente todo, van a participar automáticamente del sorteo de los 50.000 iPhone X, W, T, X, D. Y nada, van a ganar muchos premios, solamente tienen que suscribirse y dar like a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!